En efecto, el Servicio Nacional de Salud Animal ya reporta 107 casos de gusano barrenador en la región brunca del país. De esos, estamos hablando que 17 son nuevos en cantones como por ejemplo Cotobrus, Golfito, Corredores Buenos Aires y Osa. Recordemos que entre junio y julio de este 2023 se reportó el primer caso introducido de esta enfermedad en un canino. Este hecho se registró propiamente en el Cantón de Corredores en la frontera sur de nuestro país. El Senasa se mantiene muy alerta atendiendo cualquier situación que se registre y hace un llamado también a todos los productores. Nosotros conversamos con Douglas Blanco, quien es funcionario de esta institución y que tiene la jefatura de Pérez Celeón Buenos Aires y nos explica detalles. Tenemos todavía casos que nos siguen brotando alrededor de la región. Ya llevamos 107. A eso le tenemos que sumar dos muestras más que se enviaron el día de ayer que están por confirmar, aunque son altamente sospechosas. Aparte de eso, tenemos dos casos fuera de la región que ya salen en la zona norte, cerca del Cantón de Upala, los cuales ya se están trabajando. ¿A qué se debe esto, Douglas? Bueno, en julio se presentó el primer caso de gusano barrenador en el Cantón de Corredores y ya ha incrementado muchísimo. Sí, efectivamente. A pesar de que se está trabajando de la mano con la nación vecina, con Panamá para el control y nuevamente la erradicación, los casos siguen avanzando. Como te decía, no tenemos todavía acá en el Cantón Central de Pérez Celeón, pero sí lo tenemos muy cerca. El último caso está a menos de 40 kilómetros ya del centro de Pérez Celeón, en la zona de Pilas de Buenos Aires. Los casos siguen saliendo a pesar de que se está haciendo el control. Estamos haciendo tanto dispersión de mosca por vía aérea, como todo lo que es control epidemiológico. Cada vez que tenemos un caso se saca todos los datos de las fincas de los alrededores, pero siguen saliendo los casos. Aquí es importante recalcar la parte que tiene el ganadero en toda esta cadena, que es el reportar los casos y el hacer la adecuada curación de las heridas que presenten sus animales. Y es que esta enfermedad del gusano barrenador puede afectar hasta los seres humanos. Sin embargo, la mayor cantidad se presenta en los animales bovinos, que en este momento representa, hablamos de un 72% de los casos que se ha registrado en ganado. También 19% en caninos, un 1% en caprinos y también hablamos de que en caballos y en ovinos un 4%. Por esa razón también se hace un llamado importante a los ganaderos y también en general a todos los productores también para evitar el trasiego de animales ilegales. Siempre tenemos una sospecha del ganado que puede ingresar de contrabando al país, ¿verdad? Pero de igual manera mucho tiene que ver por la situación climática que estamos pasando. Aparte de eso, estamos, a pesar de estar haciendo el control, falta todavía estudios por hacer a ver qué es lo que está pasando con esta variedad de mosca en específico, porque es mucho más agresiva que la que se tuvo hace 23 años atrás. ¿Qué tiene que ver el clima? Al haber una adecuada cantidad de humedad, de sol, etc., ayuda a la proliferación y al avance del vector de la mosca en este caso. Hay que recordar que el gusano arrenador ataca a todo animal de sangre caliente, entonces podemos tener casos en cualquier especie doméstica y también en seres humanos. El llamado acá es muy importante, curar heridas al momento de que hacemos algún tipo de procedimiento, sea marcaje, etc., tener todos los cuidados que sean necesarios para evitar que vaya a proliferar la mosca ahí, o sea, tenemos que tratar esas heridas. Muy importante hacer el reporte con nosotros. Recordemos que el SENASA no cobra ese servicio, no le va a cuarentenar la finca, que había gente diciendo que le cuarentenaban la finca, le sacrificaban el animal, etc., ayudamos con la curación del animal y tomamos la muestra, porque del punto de vista epidemiológico es muy importante nosotros identificar si se trata efectivamente de gusano arrenador o de cualquier otra plaga, y de igual manera hacer el control de todos los alrededores de donde se presenta el brote. Entonces, reiterar, lo más importante es la curación de las heridas por parte del ganadero y el reporte a las autoridades oficiales. Así que el llamado se hace por parte de SENASA a los diferentes productores de que cualquier situación que se reporte en sus animales, inmediatamente lo reporten también a la institución para darle el seguimiento correspondiente y cómo se debe en esos casos. Ya se suman, entonces, como les mencionaba, 107 casos en la zona sur del país, desde que apareció el primero a mediados de año, y bueno, se contabilizan esos 17 nuevos casos, esperan seguir haciendo los controles respectivos para que no se den brotes mayores. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. Gracias.